Ahí tenemos a Carlitos, ahí está Carlos Gamboa, está de primerito esperando a la selección nacional. Ya está saliendo la selección colombiana y la selección de los Estados Unidos. Para este juego aquí está Lucho Díaz también, presto para este compromiso. Estamos listos, señoras y señores, en el canal RCN. Qué felicidad ver a nuestra amada selección Colombia, Mateus Uribe. Y bueno, creo que hay por lo menos 20.000 aficionados con camisa amarilla, ¿no? Un estadio muy grande, ¿no? ¿Cuántos caben, Paula? 67.600 espectadores. 67.000, casi 70.000. Todo lo que hacen en Estados Unidos es grandote. Eso es verdad. Javi. Sí. No, simplemente una noticia luchosa. Lamentamos mucho el fallecimiento de un compañero de Fredemiro Núñez. Me acaba de contar Marino Millán. Sí, es cierto. Fredemiro falleció. Núñez Cruz. Sí. Exactamente. Él fue compañero mío muchos años. Voz comercial extraordinaria para su familia y para todos sus amigos. Un abrazo. Un abrazo grande. Que Dios lo tenga en su santa paz. Esta es la formación titular de nuestra amada selección nacional. Vamos, mi Colombia. Vamos, mi patria. Vamos, mi patria. Vamos a tener los árbitros del compromiso en instantes. Sí. Ahí están, Carlos. Mexicanos. Sí. Fernando Hernández Gómez. Asistente número uno. Michel Morales Morales, el cantante del gol. Javier Fernández, relator oficial de la selección colombiana de fútbol. Señoras y señores, el fútbol para Estados Unidos, Colombia. Yerrenco. Abre, recibió la verdad, no pasa de largo. Quien venía para recibir esa barra en la John Arias. Abre, desde atrás la verdad queda para James. Viene James, va a abrir por el sector izquierdo. Pica la verdad abierto. Ahora el sector izquierdo sale primero para la marca. Quien atrás. Pues qué golazo de Colombia. Qué golazo de Arias. ¡Gol! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Qué sorpresivo! ¡Y qué pase! James Rodríguez con pierna derecha. Error de Robinson. Y viene John de pierna derecha. ¿Cómo le pegaste a esa pelota, John Arias? ¿Cómo le pegaste al primer palo? Colombia tiene uno. Cero tiene Estados Unidos. Carlos Antonio, profe. Error de Robinson. Una pelea, una pelota que le da Mateus Uribe a James. La tira encortada. Y se había quedado, se había quedado. No había avanzado el hombre por extremo derecho, que era Muñoz. Se había quedado. Y el que habilita la posición de Arias, que llegó lanzado desde el medio, fue el zaguero que vino a cortar cuando cerraba la selección de los Estados Unidos. Va saliendo otra vez Colombia para el sector izquierdo. Ya voy con Carlos porque tiene daticos. No tiene Lucho. Le va a pegar Lucho. Pegale Lucho. Pegale Lucho. Le pega Lucho. La pelota va por encima sin problema. Y se va sobre 5 con 50. Abre por el sector izquierdo. Robinson atraviesa la mitad de la cancha. Robinson que levanta de pie y resulta la pelota. Queda en el área. Va ganando de atrás el color Balogun. Balogun, balón al centro. Acaba de salvarse Colombia. Se acaba de salvar Colombia. Le acaba de salvar Babinson. Balogun que llegó en una diagonal. Levanta la pelota otra vez para Cámez. Levanta la pelota Cámez. Levanta la pelota Cámez. Sale primero para marcar el ring. El rechazo de Rín. Queda por el sector derecho Várez Cali. El balón queda otra vez a favor del equipo de Colombia. La tele Cámez. Le gana la pelota otra vez Rín. Saliendo el jugador del conjunto norteamericano. Gumi va tocando. Bredo Pierro a la derecha. Levanta la pelota. Abre para Cámez Rodríguez. En el pechito papá. Qué buena bajadita de pelota de Cámez. Abre por el sector derecho. Levanta la pelota de atrás. Muñoz Cámezazo. Y la pelota se va de largo. Como juega mi amada selección Colombia. Carlos Antonio, profe. Definitivamente estos laterales lanzados. Estos laterales ofensivos. Santos Borré presionando un poco. Y está esperando para el sector izquierdo Lucho Díaz. Se van acercando para recuperar la pelota. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Abre Mateo. Qué buen cabezacito va atrás del jugador. Viene de atrás. La máquina. Y queda el balón de pierna zurda. Se va sobre la última raya. Se acabó de equivocar. Yo apuesto por ver celebrar a mi país en cada esquina. Y tú, Betplay. Autoriza con juegos. Aria con la pelota de Beryon Arias. Levanto Dito. La pelota de John Arias. Se levanta primero. Rim para el rechazo. Viene de atrás primero. A intentar recuperar. ¡Guard de media voleo! ¡Qué golazo! La máquina. Gol de Colombia. 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 ¡Colombia! ¿Cómo le pegaste a esa pelota, máquina? ¡Santo Borré! ¿Cómo le pegaste a esa pelota, colombiano? ¡Volteándose con pierna derecha! Ya nos habías dado una muestra de esa calidad. Ya nos habías dado una muestra en partidos amistosos. ¡Santo Borré! ¡Dios te bendiga y bendiga mi patria, Colombia! ¡Colombia, Colombia tiene dos! ¡Y vamos derechito para la Copa América y por la Copa! ¡Cero tiene Estados Unidos! ¡Dr. Carlos Antonio Vélez y Juan José Peláez en Canal RCN! ¡Rosector izquierdo, Robinson con la pelota, viene para la punta! ¡Miente la cabeza y atento estaba desde atrás del cabezazo de Pulisic! Y alcanza a dar en el vertical esa pelota, se va a lateral, tocadito por el arquero, se va a lateral. Y se repone a favor del conjunto de Pulisic, se le va a acercar Robinson. Está esperando Balogun, la tiene Pulisic, pierna azurda, pierna azurda. Vete la pelota al centro, salva atrás de Robinson, vuelve el cabezazo, recupera la pelota hasta en el área. Le va a pegar a Balogun, queda la pelota atrás. Tiene que recuperar Jefferson, le va a quedar al barata, tecando a Brayoni. La gana Joan, arranca Jokan. Va a levantar a Boquica, pelota al centro, deja la pelota para Luchodía. Se va a voltear, se va a voltear Luchodía. Si lo dejan voltear, chao, papá. Si lo dejan voltear, chao, papá. Va quedando el barata para Arias. De cuando Brayoni, acá en Boquica que levanta la pelota al centro, salva atrás, pierna el cabezazo, venía de atrás, Mateo. No, 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 está bien. No, no, profe, iba a decir lo mismo, que esos dos interiores, Arias y Marta, creció, mejoró. Ha mejorado. Y en el segundo tiempo sale con otras intenciones, ¿no? Reina, levanta la pelota a Reina, ven al centro por encima, la pelota a síntro, lo levantó, tranquilo, papá. Esto es fútbol, RCN. Ya vamos a leer qué está pensando la gente. Y salieron desde el fondo de un agobio colombiano. No una presión, sino un agobio. Fueron atravesando líneas y lo hicieron rápido. Lo hicieron a un toque inicial. Departamento, ya voy con ellos. Lo tiene Wea, pasa el arco de canto del barata, pierna derecha. Gol de Estados Unidos, Ray. Gol. De Estados Unidos, Ray. O en toque y buena diagonal, ya avisaba el número 19. Buen pase de Wea. Y qué bien, ¿eh? Qué bien. No, la hicieron muy bien. Sí, la hicieron muy bien. La hicieron muy bien. Y esa jugada la habían hecho antes. La habían hecho por el otro lado. Mire que remataron ahora por derecha lo que antes remataron mal por izquierda. O sea que esta jugada, la misma elaboración a un toque, con rotación, con movilidad, ya la habían hecho en ocasión de la última llegada de ellos. Otra cosa que definieron mal. La tiraron por arriba desde el costado izquierdo. Ahora no definen mal, definen bien. Ojo, atención. Va Colombia, va Colombia, va Colombia. No tiene Lucho, no tiene Lucho. Pierna sorda. ¡Pega! ¡Le Lucho en el palo! ¡En el palo de Lucho Díaz! ¡En el palo de Lucho Díaz! ¡Qué salvada se metió! El equipo norteamericano, profe Juan José Peláez, doctor Carlos Santos. Como usted lo comentaba, ingresaron Malek Tillman con el 17. Atención. Ojo que va Colombia. Ojo que Jame Rodríguez y tiene que estirarse. Turner. Otro tiro de esquina. Betplay. Apuéstale a tu pasión. ¡Vamos! Vivo a pegar Jame Rodríguez y levanta a la verdad. Vida a la vista. Viene Lucho y también para intentar el rechazo. La verdad que queda atrás de nuevo para Jogan y pasa de largo la verdad. Sobre la última raya se reforma 5 con 50. 9 por 26 por 8. Ya los tenemos aquí. Parece una multiplicación. Va Colombia. Vamos por el tercero. Papá. Abriendo para el sector izquierdo. Se le pasa a la verdad. Richard Ríos. No el consellar. Se alcanza con el ataque a Rojas. Sigue Richard. Sigue Richard. La derecha como volante, puntero y Carrascal por acá, por la zona de abajo, por la zona izquierda. Zini, Zini, Zini. ¡Aterrilla a Ríos! ¡Se lo vi que gol de Colombia! ¡Gol de mi patria! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Mi amada selección Colombia! Les dije que había aroma de gol. Yo sabía que me gustaba esta selección. ¡Me gustan todos! Todos el que ingrese, todo está bien. ¡Todo va a estar bien! ¡Viene la Copa América! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Richard Ríos! De media distancia en el Palmeiras. Aquí tocó vidas, pierna zurda. ¡Cómo le pegaste a esa pelota, pelipintao! El baño ya está en zona de traslado. Sale Quinterito, meta una, papá. Le queda sobre la mitad de la cancha. Carrascal va tocando para el sector izquierdo. Duran, 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 Duran. John, John se le deportó a la barota. John se le deportó a la barota. ¡Mira el cabezazo y la sacaron de la raya! Y me da la impresión que la barota sí va deportando. La selección Colombia tiene potencial para hacer la maravilla que se logró en 2001. Aquí viene el cuarto, aquí viene el cuarto, Quinterito. ¡Viene Carrascal! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de mi patria! ¡Gol de Colombia! ¡Se los dije o no! ¡Gol de Colombia! 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 Que pase de Quinterito. ¡Que pase de Juan Fernando! Y después, Corjito, usted, mi llave. ¡Usted, mi llavería! ¡Carrascal, de pierna derecha, tenga papá! ¿Cómo le pegaste a esa pelota, Corquito Carrascal? Y usted, mi querido Turner, llórelo, llórelo. Gol, correr intensamente o cabecear el balón no debería preocuparte de perderte. ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Sinisterra! ¡El quinto se veía venir! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Otra vez el pase, el hábito de la cancha! ¡Otro error! ¡El que gana el Lucubí! ¡Y el del pase es Quinterito! ¡Y viene Lucho! ¡Sinisterra para definir el quinto! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro Lucho! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Sini! ¡Sinisterra! ¡Cinco tiene Colombia! ¡Llórelo, papá! ¡Llórelo, Turner! ¡Llóre el quinto de nuestra amada selección Colombia! ¡Cinco por uno frente a Estados Unidos! ¡Carlos Antonio Vélez, Juan José Peláez! ¡Señoras y señores! ¡El hábito ha dicho que este juego... Colombia vs. Estados Unidos, duelo amistoso por fecha FIFA 2024 De la mano de Néstor Lorenzo, los Fs. Cafeteros, buscan triunfo ante los norteamericanos para llegar de la mejor forma a la Copa América 2024 Hoy, sábado 8 de junio, Colombia medirá fuerzas con Estados Unidos en el estadio Commandersfield de Landover, en un partido amistoso internacional por la fecha FIFA que le servirá de preparación para la Copa América 2024, certamen del que será anfitrión. El cuadro, Cafetero, bajo la dirección técnica del entrenador Néstor Lorenzo, llega a este cotejo en gran momento y con la esperanza de ser la sorpresa del certamen continental de selecciones, con chances serias de quedarse con el título. En la fecha FIFA de marzo, demostraron que pueden ser protagonista y jugar de igual a igual ante cualquier rival, inclusive a los elencos europeos, venció 1-0 a una potencia como España, y 3-2 a Rumanía. Además, su nivel en las eliminatorias sudamericanas viene siendo superlativo, al colocarse en el tercero puesto con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y ninguna derrota en las primeras 6 jornadas, colocándose como el único invicto de las clasificatorias. Asimismo, obtuvieron un histórico triunfo 2-1 sobre Brasil en Barranquilla. El combinado colombiano cuentan con una mistura entre futbolistas de experiencia como Luis Díaz, James Rodríguez, Davinson Sánchez, Jerry Mina y David Ospina, se les suman nombres frescos como los de Jon Arias, figura del Fluminense, Jon Jader Durán, Daniel Muñoz y Luis Sinisterra, quienes brillan en la Premier League, o el delantero Mateo Casierra, quien explotó la última temporada marcando 24 goles con Zenit de Rusia. Estados Unidos también es una selección de buen presente. En marzo pasado se proclamaron tricampeones de la Liga de Naciones de la CONCACAF al vencer 2-0 a México en la gran final, y cuentan con una gran generación de jugadores, quienes militan en su mayoría, en la Serie de Italia. Su abanderado es Christian Pulisic, figura del AC Milan, donde comparte con su compatriota, el joven Junes Musa. En la Juventus cuentan con Beston M.C. Kenny y Timothy B.A. Otro nombre destacado es el de Folarin Balegen, delantero del Mónaco. Bajo la dirección técnica de Greg Berhalter, los norteamericanos sueñan con hacer una gran Copa América, en la que tendrán el valor añadido de ser locales. Recordemos que, sus mejores actuaciones se dieron en 1995 y 2016, en las que llegaron hasta las semifinales, ¿a qué hora juegan Colombia vs. Estados Unidos? El amistoso entre Colombia y Estados Unidos se jugará el sábado 8 de junio en el marco de la fecha FIFA. El cotejo está programado para las 16-30 horas peruanas, colombianas y ecuatorianas. Asimismo, en Paraguay, Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos, Miami, se dará a las 17-30 horas. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay, el compromiso se llevará a cabo a las 18-30 horas. En México el pitazo inicial se dará a las 15-30 horas, mientras que en España será a las 23-30 horas, ¿dónde ver Colombia vs. Estados Unidos? Quienes deseen sintonizar el choque entre la selección colombiana y estadounidense, deben tener en cuenta que el cotejo se transmitirá por la plataforma de streaming de Stary, en los países de Perú, Chile, Argentina y Ecuador. En el país, cafetero, lo emitirán las señales de Caracol TV y RCN Televisión. Historial entre Colombia y Estados Unidos. A lo largo de la historia, Colombia y Estados Unidos chocaron 12 veces, resultando un saldo de 10 victorias para los cafeteros, dos para los norteamericanos y otros dos empates. Cinco de estos choques fueron amistosos, cuatro por Copa América, y uno por Copa Oro, Mundial y Juegos Panamericanos. Su último duelo fue el 28 de enero del 2023, cuando igualaron sin goles en el Estadio Dignity Health Sports Park de California. Rivales de Colombia y Estados Unidos en la Copa América Estados Unidos integra el Grupo C, en el que enfrentará a Uruguay, Panamá y Bolivia. Por su parte, Colombia forma parte del Grupo D, en el que se medirá frente a Brasil, Paraguay y Costa Rica. Convocado Selección Colombia Álvaro Montero Millonarios FC, Col Camilo Vargas Atlas FC, Mex Carlos Cuesta K, RC Jenk, Bell Daniel Muñoz Crystal Palace FC, N David Ospina Alnas RFC, KSA Davinson Sánchez Galatasaray SK, Tour Deiber Machado RC Lenz, FRA James Rodríguez Sao Paulo FC, Bra Jefferson Lerma Crystal Palace FC, N Jon Arias Fluminense, Bra Jon Córdoba FC Krasnerdard, Ruz Jon Jader Durán Aston Villa FC, N Jon Lukumi Volovna FC, Ita Johan Mójica Caosazuna, ESP Jorge Carrascal Dinamo Moscú, Ruz Juan Fernando Quintero Racing Club, R Kevin Castaño FC Krasnerdard, Ruz Luis Díaz Liverpool FC, N Luis Sinisterra AFC Boulmes, N Mateus Uribe Alza DCC, QAT Miguel Ángel Borja River Plate, R Rafael Santos Borré SC Internacional, Bra Richard Ríos Palmeiras, Bra Santiago Arias S Bahía, Bra Sebastián Gómez Coritiba Football Club, Bra Jazzer Asprilla Watford FC, N Jeremina Cagliari Calcio, Ita Gerson Mosquera Villarreal CF, ESP Alineación confirmada de Colombia vs. Estados Unidos 11 titular para amistoso previo a Copa América 2024 Toda la información con la titular que y el 11 que alinearía Néstor Lorenzo contra Estados Unidos Posibles titulares de Colombia vs. Estados Unidos para el amistoso del sábado 8 de junio No todos los jugadores tienen en duda su futuro para la Copa América 2024, ya que los tres porteros parecen definidos y hay muchos nombres fijos, que son los habituales de Lorenzo Pero en ciertas posiciones y nombres puntuales hay dudas, como en el grupo de defensas porque hay cinco centrales y uno de ellos puede desempeñarse como lateral, entre los volantes también hay dudas porque hay jugadores que no vienen con ritmo o que tienen características similares, mientras que entre los atacantes podría darse una sorpresa por los momentos recientes de los goleadores Sin embargo, Lorenzo no es de muchas rotaciones y la idea es que pueda hacer pruebas en los casos puntuales de dudas, pero con el grupo base y mayoría de titulares como James Rodriguez Colombia Colombia Portero, Camilo Vargas Defensas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan Lucumí, Johan Mójica Volantes, Jefferson Lerma, Mateus Uribe, Juan Arias, James Rodríguez, Luis Díaz Delantero, Rafael Santos Borré Estados Unidos Portero, Matt Turner Defensas, Joe Scully, Chris Richards, Tim Rimm, Antonea Robinson Volantes, Beston MC Kenny, Johnny Cardoso, Tim Bea, Gio Reyna, Christian Pulisic Delantero, Folarin Valegen Bueno mi gente, esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima Si les gustó dejen, 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 si les gustó